Con el sabor de la cumbia, a Yari Me rechoté y ya no me digas más No quiero me veas llorar Si tienes un nuevo amor Ya vete y no vuelvas más No quiero que sepas que es el que no estoy Te gasto un vacío en mi corazón Espero que encuentres la felicidad Que con mi cariño no te supe dar Mis lágrimas brotan ya no puedo más Si te quiero y me duele no puedo evitar Te gasto en mis labios un sabor a sol Que nunca en la vida te podré olvidar Sabes que chiquita Mira un poco más Márchate y ya no me digas más No quiero me veas llorar Si tienes un nuevo amor Ya vete y no vuelvas más No quiero que sepas que es el que no estoy Te gasto un vacío en mi corazón Espero que encuentres la felicidad Que con mi cariño no te supe dar Mis lágrimas brotan ya no puedo más Si te quiero y me duele no puedo evitar Te gasto en mis labios un sabor a sol Que nunca en la vida te podré olvidar Mis lágrimas brotan ya no puedo más Si te quiero y me duele no puedo evitar Te gasto en mis labios un sabor a sol Que nunca en la vida te podré olvidar Te gasto en mis labios un sabor a sol Te gasto en mis labios un sabor a sol